Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, esta actividad forma parte del programa de la Semana de la Ciencia de Madrid que estamos ahora organizando, organiza el museo, en este caso junto a la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Y aprovecho para saludar a Ruth Viñas, la directora de la escuela, que nos acompaña, y también a Carmen Dávila, que ha sido compañera del museo y ahora es profesora en la escuela. Mañana, además, habrá también una presentación, otra colaboración con la escuela, que es la presentación de un itinerario por las salas de aquí del museo, que cuenta la historia de la conservación y la restauración a lo largo del tiempo con una selección de piezas. Y, bueno, mañana será también la presentación de este itinerario. Pero la conferencia de hoy va a tratar sobre el uso del láser escáner 3D en las labores de digitalización y reproducción del patrimonio y las aplicaciones en conservación y restauración. Y para hablarnos de ello, pues nos acompaña esta tarde José Antonio Díaz Vargas, a quien le agradecemos también muchísimo su colaboración y su presencia. Él es profesor de la Escuela Superior de Restauración. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en diseño, ha hecho también diseño de interiores, arquitectura técnica y dirección artística. Su tesis doctoral la realizó en torno a la producción de modelos digitales en escultura contemporánea. Y de ahí dio el paso hacia la aplicación de estas nuevas tecnologías en la conservación de bienes culturales. Y en la Escuela Superior de Restauración es profesor de técnicas digitales o de recursos informáticos. Y bueno, yo ya no quiero robarle tampoco más tiempo. Le cedo la palabra. José Antonio, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos por venir, por dedicar un tiempo a la ciencia, ¿no? Aunque nuestros políticos ni la mencionen en sus debates, no sé si son de las cosas que pusieron en clave el otro día diciendo, falta la palabra ciencia. Y la palabra cultura creo que dos, y cultura dos. Sí, sí, dos, dos veces, dos menciones. Luego el resto ya era todo. Así que se agradece el esfuerzo. Agradece el esfuerzo a Ruth Viña, la directora de mi escuela, a Mamen Dávila, amiga y compañera de toda la vida. A Mario Oliva, que es otro restaurador y compañero, y a algún alumno mío que veo por allí, que no tienen bastante con aguantarme en clase y han venido ahora también por aquí. También les agradezco la presencia. Y el resto, bueno, pues también agradeceros la presencia aquí en este marco, que ya le estaba diciendo a Carmen, felicitándola por el trabajo que han hecho todos estos años de renovación del museo, porque traje a mis hijas cuando eran pequeñas, antes del cierre, para que admirase la dama de Elche, la dama de Baza, etcétera, etcétera. Ese esfuerzo que hacemos todos los padres por inculcar cultura y el amor a la ciencia y a la cultura en nuestros hijos, aunque luego ya ellos van por su camino. Pero bueno, y que la renovación que han hecho tremenda del museo, que es muy de agradecer, que es un museo ya de altura de los grandes museos de Europa, y estábamos también hablando un poco sobre política cultural, política científica, divulgación, cómo hay que atraer las exposiciones temporales, pues atraen gente al Museo del Prado o al Reina Sofía o al Caixa Forum y tal. Entonces, esa labor continua de buscar proyectos que atraigan a la gente y que lo hagan, que hagan la cultura más dinámica y más atractiva, pues siempre es de agradecer. Aunque bueno, como veis, pues la Semana de la Ciencia es un esfuerzo muy grande, aunque luego, pues en realidad al final somos poca gente las que estamos ahí interesados y consumimos cultura y consumimos ciencia, al fin y al cabo. Aunque luego está el resto del entorno en el que nos movemos, que sí sigue moviéndose en ese consumo cultural, porque vemos que las cifras de acudir o de consumir cine, que es una faceta más del consumo cultural, porque en todas las obras audiovisuales que se producen, yo que he pasado por la Escuela de Cine en Dirección de Arte y en Diseño Digital, pues veo que hay muchísimo de la labor de arqueología, de historiadores, de científicos. Todo ese trabajo que parece que no cuenta, sí cuenta, pero cuando se rueda la peste, hay una labor tremenda de documentación ahí detrás y esa labor, si no existe, se nota. Y esa labor luego al final el público la agradece, o sea que cuando nosotros estamos consumiendo cualquier producto cultural que produce nuestra sociedad, hay un montón de gente que está aportando sus trabajos, su entusiasmo, su cariño, su afecto, para que luego esas cosas sean rentables, en ese aspecto de que la rentabilidad, de que a lo mejor lo que invertimos en ciencia no tiene realmente una rentabilidad inmediata, pero sí hay mucha labor industrial, audiovisual o mecánica o industrial y tal, que sí luego tiene su rédito económico y gracias a ello, pues hay un montón, ahora os hablaré en la charla de algunas empresas que me sorprenden, o sea, hay gente que me sorprende todos los días con la capacidad de generación de recursos, de conocimiento que vamos generando y eso es lo que nos hace, es un factor de futuro y es un factor de agradecer. Bueno, dicho esto, sí, como decía Carmen, soy profesor de la Escuela de Arte en el Departamento de Recursos Informáticos, solo quería aclarar que mi tesis no se ha publicado todavía, estoy en ese periodo de desarrollo, porque por circunstancias familiares y personales y tal, pues lo mismo que me he tirado bastantes años trabajando en el entorno de la empresa privada, en el sector de la audiovisual, he trabajado en Telefónica en el Departamento de I más D, de investigación y desarrollo de recursos informáticos también, bueno, de gráficas por ordenador y computer graphics, lo que se conoce. Y bueno, por mi edad y mis canas y mi escasez de pelo, soy un dinosaurio de lo que son las computer graphics, o sea, los gráficos por ordenador en este país, ¿vale? O sea, tengo la suerte, es un poco anécdota, pero para que veáis que en este hilo tempo que nos da una vida, que es prácticamente casi 40 años, ¿no? En los años 80 aparecían los personal computers, los ordenadores personales y de repente aquello que Steve Jobs pone en manos de todo el mundo y quitándoselo a IBM, de una empresa privada, de repente hace que un montón de gente tengamos acceso a unos recursos de tratamiento de la información que al que luego se va añadiendo una serie de hitos, pues como puede ser Google, como puede ser un montón de empresas que nos van poniendo en nuestra mano recursos que hacen que todos tengamos la posibilidad de potenciar y desarrollar una actividad económica o empresariado de conocimiento y eso sigue ahí, sigue desarrollándose y sigue en marcha. Lo que yo empecé, bueno, yo que empecé con computer graphics y trabajando para el sector audiovisual, pues de repente cuando por circunstancias me presento a la oposición y empiezo a dar clases en las escuelas de arte, pues todo ese bagaje que yo tenía previo, pues me sirve para aprobar la oposición, preparándola en dos meses, con lo cual, pero claro, yo ya tenía muchos años de trabajar con muchos ordenadores, de hecho trabajé con el primer ordenador gráfico que entró en España de televisión, Supernova 24, pero tenía televisión española y la empresa con la que yo trabajé en aquel momento, que se dedicaba al sector del automóvil y que era un visionario, en cierto modo, el dueño de una empresa pequeñita, pero como trabajaba en el sector del automóvil tenía muy claro que los gráficos por ordenador, el CAD-CAM CAE era fundamental. Era fundamental tanto para el desarrollo industrial como era fundamental también para el desarrollo de la comunicación. Fundamentalmente lo que hacíamos era, nos dedicábamos a preparar comunicaciones de empresas del automóvil. O sea, he tenido la suerte tremenda, bueno, suerte, me lo he currado un poquillo también, hay que ser un poco espabilado y también luego aprovechar, estar en el sitio justo, en el momento justo. O sea, que he podido contar con los primeros ordenadores gráficos, he podido trabajar en el departamento de diseño gráfico de Antena 3 y he podido contar también con los primeros ordenadores gráficos, tabletas gráficas. O sea, por suerte, hasta que empecé a dar clases y me encontré con la dura realidad de escasos medios y tener que tirar de lo que pudiésemos, pues he podido contar con muchas cosas punteras. Entonces, esto dicho, yo que he tenido que lidiar con ordenadores con poca potencia y pocos recursos en las escuelas, pues tengo que agradecerle a mi escuela y a mis compañeros que en esta aventura de hacer patrimonio digital tiene que haber una masa crítica. El concepto de masa crítica es un concepto de física o de sociología en el que si no hay mucha gente apuntando en una misma dirección, las cosas no se producen. Quiere esto decir que el patrimonio digital, que ahora mismo o hasta ahora, si no se difunde, es labor de muy pocas empresas, o es labor de empresas dedicadas a sectores como puede ser la industria del automóvil o como puede ser la medicina o como puede ser la estomatología, porque ya se incorporan en el escáner a la generación de prótesis dentales, etcétera, etcétera. Pues todo eso, si no hay mucha difusión y todos vamos teniendo acceso a esos medios, pues no se producirá. En ese esfuerzo, pues yo he podido contar en parte con mis compañeros, pero también tenemos unos recursos muy escasos. No tenemos los recursos de una gran institución como puede ser ACCIONA, que eso es lo que me llamó la atención en este caso. Y por eso me congratulo que pudiesen hacer una réplica digital con todo lo que tenía de un departamento que obtiene la réplica digital del original, que está en el museo, pero se implica con otra empresa de la construcción, como es ACCIONA, para imprimirla en 3D y para darle un acabado lo suficientemente atractivo, como para que sea lo más fidedigno posible al original. Entonces, en esa necesidad de que nosotros podamos tener una réplica o que tengamos el fichero digital de un bien cultural, nos va a garantizar que ese bien no se pierda. O sea, daros cuenta de la gran importancia que tiene tanto para poder tener digitalizados los girasoles de Van Gogh, que el Museo de Ámsterdam los tiene digitalizados, como se puede tener digitalizado el David de Miguel Ángel o como se puede tener digitalizado en España, que tenemos la suerte de contar con una empresa puntera, que colaboran con informáticos ingleses, profesores de la Facultad de Bellas Artes y tal, que podamos tener esos proyectos tan interesantes como fueron el primero de los proyectos en el que se utilizó el láser para escanear, se utiliza un láser Olympus de Minolta, la Neocueva de Altamira. O sea, yo he trabajado con el mismo láser que se utilizó en la realización de la Neocueva. He trabajado en la Facultad de Bellas Artes a través de la directora de mi tesis, que es Elena Blanch, que a su vez es directora, es decana de la facultad, y puso en mis manos ese escáner para trabajar con él. Para que os deis cuenta la importancia de que haya gente detrás impulsando la tecnología que tengas en la mano para luego sacar algo, ese Minolta que está en la Facultad de Bellas Artes yo creo que no se ha vuelto a usar más. ¿Qué quiere esto decir? O sea, que si un medio que cuesta bastante dinero, no hay gente con inquietudes y con ganas de hacer, y no tiene a su alrededor gente que la apoye, ahí se queda. O sea, yo escaneé una pieza, una escultura mía, porque también hago cosas como, al estudiar Bellas Artes procuro seguir haciendo cosas en pintura, en escultura y tal. Escaneé una pieza, me la compuso una alumna, sería becaria, que utilizaba ese escáner, y yo creo que no han vuelto a hacer nada más. El Departamento de Escultura parece que sigue una línea de trabajo que no apuestan por el patrimonio digital, sino que apuestan simplemente por… bueno, tienen medios, pero no llegan mucho más allá de ello. En cambio, nuestra escuela, como ahora os enseñaré, con muy poquitos medios, bueno, con muy poquitos, con medios más o menos sencillos, no tenemos el escáner de Leica que tienen aquí en el museo, el departamento, que me parece estupendo, que es fundamental que haya ese tipo de departamentos con gente cualificada, que espero que algún día sean alguno de mis alumnos o alguna de las personas que estén aquí presentes trabajando en ello, ¿vale? Porque ese escáner está en el departamento, ¿no? No, no, escaneado, está abcedido, se escanea. Ah, vale, pues entonces nada, pues lo siento, ¿ves? Pues es algo que debería de haber, porque yo no entiendo que no haya los medios en los centros y los departamentos con gente contratada para que puedan desarrollar eso. Es lo que estaba, por ejemplo, pensando. O sea, yo pensé que había un circuito europeo de exposiciones temporales y me comenta Carmen que no, que hay que comprarlas, que dependes del presupuesto y tal. Pues son apuntes que alguien, si tiene relaciones políticas o contactos, por favor, hay que meter dinero en lo público y hay que meter dinero en la educación y hay que meter dinero en crear departamentos con gente, que tenemos algunos alumnos estupendos, una gente preparadísima, pero que no se vayan fuera. O sea, que yo, compañeros míos, muchos están trabajando fuera y es una lástima que tengan que salir. En esa labor de formación, la actividad de Erasmus, por ejemplo, en nuestras escuelas, me parece fundamental y de eso son responsables. Bueno, ahí tenemos un departamento que funciona muy bien y esas, trabajar fuera y aportar y luego traer aquí esa información y esas destrezas, pues es interesante que se mueva. Bueno, pues ahora os enseñaré simplemente lo que modestamente hacemos en nuestra escuela con unos recursos más o menos limitados y os cuento un poco lo que nosotros tenemos gracias a compañeros, a directores y a historiadores, arqueólogos, restauradores, etc. Y que yo intento, les doy la vara todo el día para que aprendan a manejar estas cosas y sé que muchas de esas cosas espero que cuando yo no esté o cuando yo esté en otra escuela o lo que sea, que sigan utilizándolo o mis alumnos que lo sigan utilizando. De hecho, ya en la mayoría de los trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster incorporan la digitalización del patrimonio, aunque solo sea como una de las técnicas más o menos usuales que es la fotogrametría, ¿vale? Y ahora os cuento lo que tenemos nosotros y para que lo podáis evaluar y sepáis un poquito por dónde vamos, ¿vale? Vale, entonces, bueno, el nombre del escáner 3D y el láser como herramienta, ya veis que el láser es una luz coherente, coherente en el tiempo y coherente en el espacio que nos permite obtener un modelo digital, ¿vale?, 3D, ¿vale?, ya sea superficies volumétricas o bien sean superficies como las pictóricas, ¿vale? O sea, es importante que si nosotros queremos reproducir la tumba de sed como hace Factum, tengamos un escáner láser para reproducir al máximo posible los detalles de la superficie que estamos capturando y que queremos tener, ¿vale? El láser hoy por hoy es la que más resolución y más detalle nos da, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, que es una tecnología cara, por eso le preguntaba, yo pensé que la tenían aquí o la habían cedido, pero si no la tienen, ojalá algún día alguien compre y monte un departamento y se puedan ir digitalizando las piezas, ¿vale?, como se están digitalizando en otros países. Ya digo que lentamente, aunque ya os contaré un par de cosas para que veáis que podemos digitalizar cosas y las tenemos más o menos cerca de nosotras, ¿vale? El utilizarlo en restauración, yo creo que es… Restauración y conservación del patrimonio me parece básico. Tenemos digitalizada la Cueva de Altamira, tenemos digitalizada la Dama del Che, tenemos digitalizada en estos años, se ha ido haciendo, se ha digitalizado los leones de la Alhambra, ¿vale? Pero todos esos proyectos, esos proyectos que son un poco punteros, como veis son tres o cuatro proyectos, o sea, muy gordos, que solamente los hacen instituciones muy grandes y gracias a que hay una empresa que colabora a nivel internacional que se llama Factumarte, que tiene la sede en Madrid y que está involucrada en esos proyectos. La tumba de sed, o sea, han desarrollado su propio software de escaneo y tal, pero bueno, que lo que tenemos que intentar es que poco a poco, alumnos, profesores, compañeros, ingenieros y tal, lo que ya se está haciendo eso para estomatología o se está haciendo para ingeniería, ingeniería inversa, o sea, hoy en día muchas piezas de automóvil se escanean y se reparan una vez digitalizadas, ¿vale? No sé si habéis visto un documental muy interesante del Eugene de Bilbao, cuando Frank Gehry diseña el museo, lo diseña con recortes de papel y de plástico, no sé si habéis visto ese, hay un documental en internet maravilloso. Entonces, lo que Frank Gehry tiene en la cabeza, él no lo puede hacer, tiene alumnos que le digitalizan las piezas, ¿vale? O sea, en ese proceso de digitalización que ya es cotidiano para la fotografía, ¿vale? Hoy en día ya prácticamente todos los repositorios, hay repositorios de cuadros, de grabados, de un montón de… Bueno, y nosotros lo utilizamos cotidianamente para… Bueno, ya habéis visto que ahora mismo el móvil tiene un escáner, los documentos los podemos escanear y convertir directamente en texto, ya ni siquiera es imagen de mapa de bits, sino que ya directamente luego podemos editar el texto que escaneamos. Eso que en 2D ya es cotidiano, o sea, está a nivel de la calle, ¿vale? Es lo que hace que esa digitalización en dos dimensiones esté completamente incorporada a nuestros procesos de investigación y de trabajo y tal, pero no lo tenemos en 3D, ¿vale? No lo tenemos a un nivel que nos permita conservar muchas cosas, ¿vale? Que sea accesible al público y que todo el mundo más o menos, poco a poco, lo utilice en ingenierías o en departamentos de… o en pequeños estudios o en pequeños talleres, eso es una labor de desarrollo y de conocimiento que debemos hacer. Yo creo que se debe de hacer. Para que, por ejemplo, pues como el otro día con mis alumnos peleándonos con la impresora y peleándonos con los filamentos y peleándonos con no sé qué, pues entonces de repente me dicen, no, José, que queremos imprimir el Apolo y Daphne de Bernini. Entonces yo de repente digo, está en Internet, y digo, pues qué maravilla. Y entonces lo imprimimos en nuestra impresora sencilla de MakerBoot, que yo creo que no hay en ningún instituto hay una MakerBoot, y sin embargo los institutos en los high school de Estados Unidos, todos tienen una MakerBoot para imprimir piezas y para empezar a hacer un poco de ingeniería. Con lo cual, bueno, yo creo que si nosotros hemos empezado a hacerlo, espero que poco a poco se vaya haciendo y que sea algo cotidiano. También una antigua, una alumna del Máster de Patrimonio Digital de Alicante, que también trabaja, colabora con nosotros, Marta Martírez, pues también me trajo una digitalización de Nefertiti. Esta digitalización estuvo en la exposición que Telefónica hizo hace dos años, en la sala de exposiciones que tiene ahí en Fuencarral. No sé si alguno pudo verla. Es muy interesante, muy buen montaje. Había todo tipo de aplicaciones para arquitectura, ingeniería, patrimonio. Era muy interesante la exposición. Entonces ahí tenías un poquito… Lo que pasa es que, claro, aquella exposición, quien la ve, todo aquello está hecho por profesionales con mucho presupuesto, pero que veáis que, ahora os contaré, que con menos presupuesto también podemos llegar a hacer, no al detalle que tienen estas digitalizaciones que seguramente sean hechas con láser, pero sí podemos acceder a ellas. Para mí, que soy un amante del arte, poder tener la Nefertiti y disfrutar del volumen y de cómo se mueve en el espacio esta pieza, me parece un… vamos, yo que la he visto en Berlín y luego poderla tener aquí, para mí me permite disfrutar de ella, aunque no tenga el original, no tenga el material, pero sé que si tengo el fichero, si algún día es suficientemente barato fresarla en madera o fresarla en piedra, y yo que tengo más o menos conocimientos de pintura, puedo retocarla o llega el momento en que se puede transferir con una cierta facilidad la textura y color, o sea, bueno, el color a la superficie, porque la textura nos la va a dar el escáner 3D, el láser, pero la textura tenemos que buscar otro procedimiento. Factum arte en la tumba de sed utiliza un papel gel que se coloca encima de la superficie, que ya está reproducida con su relieve y lo transfieren encima. ¿Qué pasa? Claro que no es pintura, lo que tiene que llegar es un brazo robótico o algo que añada el color, como nosotros lo añadimos a mano, que lo añade directamente a la superficie, eso sería lo ideal, pero bueno, eso llegará, espero que lo veréis vosotros, así que bueno, no quería andar más. ¿Por qué la arqueología digital? Pues ya es lo que os contaba. ¿Importantes hitos en los últimos años? Bueno, después está el digitalarqueology.org de Inglaterra, pusieron mucho hincapié en recuperar el arco de Palmira, que fue destruido por los talibanes, ¿vale? Y se recuperó a base de las fotografías que habían hecho los turistas. Hay un sistema de reproducción que se llama fotogrametría, que es relativamente barato, ¿vale? Pero que también tiene sus peculiaridades, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos trabajando en la escuela con un programa que se llama Fotoscan, que es más o menos estándar en el entorno hoy en día de digitalización de 3D, de objetos en tres dimensiones, ¿vale? De patrimonio. Y luego hemos probado también con el Recap de Autodesk, ¿vale? Recap curiosamente, o sea, Autodesk curiosamente, estos últimos años ha intentado vender el hecho de poder digitalizar personas a tu primo, a tu gatito, a tu gatito que más quieres, al perrito que más quieres, a tu abuelo que más quieres, bueno, a los padres no, porque somos el enemigo a determinadas edades. Pero intentaron vender que tú con tu tableta o con tu móvil pudieses digitalizar a una persona y luego ya pudieses imprimirla. Ese primero, ese programa que se puso como accesible, se llamaba un 2-3D Catch y durante unos cuantos años lo estuvimos utilizando, prácticamente desde el año 2004 hasta hace tres años que lo dieron de baja. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel doméstico o a nivel de usuario no ha tenido cabida la digitalización en 3D. Si tiene cabida de nivel doméstico, los videojuegos. Y en eso es la siguiente apuesta, ¿vale? Que vuestros móviles tengan tres cámaras, ¿vale? Y por el principio de triangulación, que es el que permite obtener un… o sea, colocar en el espacio los puntos, podamos colocar imágenes digitales a la realidad, añadírselas. ¿Vale? Como es videojuego, mueve millones. ¿Vale? Entonces, en eso están. La realidad virtual, como comentaba Carmen, en que había estado viendo la reproducción del patio de Córdoba. No, no era la mezquita, era el Medina Zara, el patio de armas de Medina Zara, que tiene una recreación virtual estupenda y me comentaba que ha sido también una colaboración de las empresas, con lo cual también es agradecer esa recreación virtual. Lo ideal es poder jugar a guerreros árabes con una recreación tremenda de la mezquita Medina Zara, que, por cierto, en el último General Geográfica hay un monográfico de la mezquita de Zara en 3D maravilloso. Está muy bien documentado y muy visual, muy interesante. Yo tampoco lo había… nunca había visto algo así. Bueno, se hizo con Palmira, se hizo también con los budas, con los famosos budas de los talibanes en Afganistán, que bombardearon, también volvieron utilizando las fotografías de millones de visitantes. Por ese… hay un principio, el principio que utiliza la fotogrametría es que si yo tengo dos fotografías consecutivas y solapadas, ¿vale?, los píxeles que hay en esas dos fotografías, el software detecta qué píxeles son y mediante triangulación y algoritmos lo colocan en coordenadas X y Z. Me parece magia, ¿vale? Con lo cual, básicamente es eso, simplemente es de cada fotograma, sabéis que el vídeo son 24… no, son 25 fotogramas por segundo, ¿vale?, y el vídeo son 24, si no recuerdo mal, y cada tratamiento de cada una de esas imágenes y cada uno de esos píxeles de la imagen digital, ¿vale? Ya sabéis que la fotografía digital es una trama de puntos, ¿vale? Esa es la gran diferencia, a mis alumnos les insisto de ello, la diferencia entre el CAD CAM CAE y la fotografía, ¿vale?, es que el CAD CAM son puntos matemáticos que genera el ordenador, que genera el programa y, en cambio, en fotografía solo tenemos una pantalla, tenemos un plano, un plano del cuadro y tenemos unos píxeles. Podemos relacionar los dos píxeles de un fotograma con el siguiente y establecer esas coordenadas espaciales y en eso estamos y cada vez hay más software, ¿vale? Entonces, bueno, hay un montón de charlas en TechTalks sobre preservación digital y patrimonio digital muy interesantes a nivel mundial. El otro día una compañera estaba trabajando también con tallas de Silex, haciendo un estudio con los alumnos sobre tallas de Silex, y la Universidad de Minnesota tiene un repositorio de Silex tremendo, yo he alucinado, digo, ¡jo, qué tío! Un montón de piezas ya digitalizadas para que la gente pueda utilizarlas. Con lo cual, eso es una labor que ojalá que poco a poco cunda el ejemplo en todas las instituciones y cada vez haya más repositorios, no solo de 2D, sino de 3D o 3D con las texturas y tal, ¿vale? Bueno, entonces, eso, que tenéis las tres TechTalks. Entonces, las tecnologías que podemos utilizar hoy, pues, como veis, hay fotogrametría, que es la que os digo de fotografía, los TAC y estomografía axial computerizada, que es rayos X, ¿vale? El láser, ya sabéis, que es luz coherente, RM, son resonancias magnéticas, ¿vale? Que es otro tipo de... Por ondas magnéticas tú puedes posicionar todos los puntos del espacio, las clínicas privadas de odontología ya no utilizan rayos X, ya utilizan directamente RM, ¿vale? De hecho, hice una publicidad que salía yo ahí de técnico de RM y ellos lo tienen incorporado, no voy a decir la marca, ¿vale? Y luego la luz estructurada, que es lo que ahora os enseñaré. Bueno, mis alumnos ya lo conocen, porque soy muy pesado y hablando de la maravilla que es, luego también tiene su limitación, obviamente, ¿vale? Que la luz estructurada lo que hace es utilizar una luz infrarroja, que nosotros no vemos, ¿vale? Y lo que hace es proyectar unos patrones sobre los objetos. A medida que tú te vas moviendo, esos patrones van generando, identificando los distintos puntos del objeto en el espacio, ¿vale? Es una tecnología bastante sencillita y la empresa que nosotros con la que hemos trabajado, porque está bien de precio, o sea, este sensor de luz estructurada que va con el iPad andaba por los doscientos y pico euros. Ahora os hago una demostración para que veáis que… Ahora voy a utilizar a Mario de ejemplo, ¿vale? Para que veáis. He intentado conectarlo a lo que son las tecnologías, he intentado conectarlo para que lo vieses en pantalla, pero no me ha funcionado. Pero bueno, por lo menos para que lo veáis aquí un poco así acercando, ¿vale? Bueno, simplemente había puesto, hablando de la tipografía, porque como vengo del dibujo técnico y vengo del CAD, para que os deis cuenta, bueno, poneros un poco en antecedentes, que la primera forma, ya también os lo digo a mis alumnos, la primera forma de obtener un objeto en 3D fue reproducir por curvas de nivel, digitalizar todas las curvas de nivel y que el ordenador reconstruyese el objeto en tres dimensiones. Pero que veáis que es topografía, pura y dura, no es más que eso. Se hacen lonchitas de las cosas y así los arquitectos hacen sus topografías para hacer sus edificios y en medicina reproducen órganos. Y solo que hoy en día no hace falta hacer lonchitas, como en los años 80 congelaron dos cuerpos humanos de un hombre y una mujer y la cortaron en lonchitas y luego alguien con un escáner 2D se dedicó a reproducirlo todo para que luego alguien pudiese, en las universidades pudiese reconstruir el cuerpo entero. ¿Veis? Pues hoy en día todos utilizamos de una manera u otra los TACs, ¿vale? Una tomografía axial competilizada. O sea, como veis las ventajas de poder tener, de independizar un órgano o de otro órgano, poder ver cómo personalizar, que si nosotros que tenemos que intervenir con algo, pues dónde está situado, cómo está situado, qué volumen tiene, es maravilloso. O sea, porque eso además es perfecto. En los sistemas estos de escáner 3D, si habéis visto, han ido hasta Pablo Motos, han ido con una empresa de Madrid para hacer prótesis de traumatología, en vez de hacerte la escayola que pesa y que luego te van a firmar los amigos, no sé qué, pues directamente te escanean el brazo. Y su software genera la pieza, la prótesis, con sus huecos para que esté ventilado, para que se abra también, para que simplemente la puedas poner y atar y sujetar con pestañas y tienes tu prótesis personalizada a tu propio brazo. O sea, no tienes que hacerlo por yeso. O sea, Mario es nuestro compañero que trabaja en moldes, él ya está investigando en eso, en cómo podemos incorporar la digitalización de piezas a la creación de moldes y el uso en reproducción. Como veis, esto yo intento implicar a todo el mundo, aunque doy clases de dibujo, en cierto modo de dibujo 2D, pero como me gusta probar muchas cosas, intento que los demás también se contagien de esas inquietudes. La RM, como veis, es resonancia magnética, pues influye lo mismo. Lo único que ya no es el rayo X, pues es inocua. Y como veis ya las piezas, cuando están digitalizadas por resonancia magnética, te hacen el molde y te hacen la pieza. Y exactamente la pieza con el hueco que tú tienes en tu maxilar. Perfecto, para traumatología, maxilofacial. Veis que cada vez estos elementos están a la luz del día. Esto es lo que he explicado, la luz estructurada, que es ese patrón por infrarrojos. Y bueno, en cuanto al patrimonio digital, lo que ya os he contado. Un poco que empezamos con Altamira, de Amadeche, el arco románico de San Pedro que acaban de incorporar, los Budapestán, el Palmira. Aquí tenéis el enlace de la réplica, que lo están llevando por toda Europa, esa reproducción. En algún sitio he visto que iban a llevarlo a Viena, empezaron hasta en Nueva York, hasta en Londres. Maravilloso. Me parece que tú puedas cogerte el arco de Palmira y pasearte por debajo, y tener esas sensaciones del arquitecto que lo creó, me parece... Y este es el vídeo del museo, simplemente para que veáis como... Que alguno lo habrá visto a lo mejor, está en la web del museo y me pareció estupendo. Que se hagan ese tipo de cosas y que se divulguen y que poco a poco la gente vaya viendo que podemos reproducir... Si hemos digitalizado una pieza y tenemos una fresadora con control numérico, podemos tener un arca de estas de marfil, podemos tener una réplica perfecta. Esa es otra de mis grandes reivindicaciones. Yo creo firmemente en que las piezas deben de estar en el sitio de origen. Y si no está en la original, tiene que estar en la réplica. Lo más exacta posible, ¿vale? Pues como se hizo con la dama delche, que en Alquicante tiene su dama delche, la original está aquí por motivos de conservación. Pero vamos, que si yo voy a Pompeya, como estuve hace unos meses, quiero ver dónde estaban los frescos. ¿Por qué me los han quitado y se los han llevado al museo? O si se los han llevado, alguna réplica y colócalos, porque yo quiero pasear por Pompeya y ver en qué casa estaban. O sea, yo quiero entrar en el templo de Apolo y ver qué pinturas había ahí, no que las quiten. O sea, por eso tú vas a la Villa de los Misterios y dices, jolín, menos mal que no las han quitado. No las han quitado porque era de un particular y el particular dijo que por aquí se las iban a llevar, ¿vale? Entonces puedes entrar a la Villa de los Misterios y disfrutar de lo que disfrutaban esas personas cuando lo crearon. Ahí estáis viendo cómo se escaneó el modelo y cómo ahí están imprimiéndolo. Esta es una cosa que no está en el vídeo, que me parecería fundamental para los arquitectos o los escultores. Ves ahí que están retallando a mano, ¿vale? Haciéndole la huella, ¿vale? Que quiere decir que hay todo un problema de cómo el extrusor, o sea, básicamente todo tenemos un almacén y tenemos que añadirle un material con una manga pastelera y tenemos que capa a capa reconstruir la pieza porque no reproduce la huella. Eso ya a mí me... No es porque no esté en el modelo digital, sino porque no puede estar en el hormigón, ¿vale? Porque el hormigón tiene un tiempo de fraguado, en este caso tiene que ser muy rápido para que cada una de las capas frague antes de que ellos coloquen la siguiente, ¿vale? Y ese es un problema que, pues, tanto el Instituto Moreno Torroja de Construcción como un montón de empresas están dándole vueltas. ¿Cómo hacerlo? De hecho, en algún reportaje de esos que ponen de construcciones en Inglaterra, para hacer construcciones de hormigón, el gran problema de algunas zonas es cómo haces que frague más rápidamente el hormigón para que la siguiente capa, incluso vertiendo sobre un encofrado, tienen problemas. De hecho, vi un reportaje, se había montado un encofrado tremendo, el brazo para suministrar el hormigón a los encofrados. Estaba lejísimos, con lo cual era todo un problema técnico, qué grado de fluidez, qué grado de densidad, qué cantidad de arena, qué cantidad de cemento tenías que tener. Y lo hicieron muy fluido, lo metieron en el encofrado. ¿Y qué pasó? Que el encofrado, por peso y por fluidez, terminó abriendo los encofrados en la parte de abajo. Tuvieron que volver a picarlo todo y volverlo a hacer. Hay muchos problemas interesantes con los que trabajar. Ellos han utilizado este láser de Leica. Leica, como ya sabéis, es una empresa de toda la vida, de cámaras de fotos de altísima calidad. Y ellos utilizaron tanto un escáner, como habéis visto, un escáner láser de mano para las partes pequeñas, como un escáner láser sobre un trípode para el volumen más grande. Y aún así, aunque el modelo digital es perfecto, pero ya sabemos que la copia todavía no lo es, porque a lo mejor la forma de hacerlo no habría sido el hormigón, sino habría sido una fresadora con robot. Tengo un amigo, un compañero con el que hice una escultura, que trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid, que tiene un centro de investigación precisamente de esto, de corte láser, de reproducciones y tal. Y es muy interesante. Es un trabajo importante. Aunque él trabaja más para las empresas de porcelanosa. Claro, él trabaja y da información a una empresa privada, o sea, privada española, pero su trabajo va a luego que podamos tener mejores huellas, mejores reproducciones de huellas en las baldosas que imitan a la madera o de baldosas que imitan a la piedra. Si os dais cuenta, ahora mismo si sois un poco forofos de la construcción y vais a muestrarios, el grado de sutileza y de diversidad que se ha llegado en muchos cerámicos es increíble. Cada baldosa prácticamente parece que está personalizada. De hecho, lo último que habían incorporado es que antes las baldosas para el texturizado solamente se daba en horizontal y ya han conseguido que el texturizado se den los biseles. Y dices, qué bueno, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que poco a poco la escultura nos da, pero que nosotros tenemos que copiar de forma industrial. Entonces, lo que os contaba, nosotros contamos en la escuela con medios sencillitos, pero yo creo que muy interesante, gracias a la colaboración de compañeros y profesores y el claustro. Tenemos un escáner láser Ciclop, que desarrolló la empresa BQ, los fabricantes de móviles, que es una empresa de gente muy jovencita, que, bueno, muy jovencita, ya habrán madurado, ya les habrán entrado por los 40, que está ahí en las rozas. Yo cuando dices, una gente como BQ y fabrican cosas interesantes, tampoco les ha, no ha tenido nicho de mercado suficiente, con lo cual lo han licenciado el software y ahora se fabrica y nos viene de China directamente. El que tenemos en nuestra escuela viene de China, que tiene su propia problemática. O sea, es difícil montarlo, ha sido difícil montarlo, ha sido difícil ponerlo en marcha. Llevo dos años. Este verano me lo llevé a casa porque no había forma de hacerlo en clase. Para ver, yo intento poner en marcha estas cosas, pero, claro, requiere un esfuerzo, que si no fuese porque, por horas extras nuestras y horas que me deja la jefatura de estudios, para poder dedicar a ello, no podríamos. O sea, que en el momento que tengamos todo el horario cubierto, pues en todas estas cosas tendrás que hacerlo inmediato y dejar de hacerlo lo importante. Pero bueno, en ello estamos. El iSense, que es este de 3dsense, que va sobre el iPad. El 3dsense es un escáner de mano que yo no he traído aquí, que tiene una problemática porque el cable es muy corto y tú tienes que moverte alrededor de la pieza. Entonces, no hemos conseguido movernos con el portátil, el portátil más el escáner alrededor de la pieza. Es complicado. Sí, eso por ejemplo, todo lo que es fotogrametría, tú puedes girar la pieza sin necesidad de que girar tú. En estos sistemas eres tú el que gira alrededor de la pieza. Y eso me parece también fundamental. Porque si puedes girar la pieza, es mucho más cómodo. De hecho, ahora os enseñaré una pieza de un proyecto de investigación que también la Consejería de Educación este año nos ha lanzado una propuesta de proyectos de investigación que me permite a mí trabajar con otros compañeros restauradores y poner en marcha o investigar cómo concretamos la digitalización de piezas para luego restaurarlas y hacer investigación. Fotoscan es el programa este que os digo, de fotogrametría, que se utiliza... Lo que pasa es que este programa Fotoscan corre sobre el ordenador, entonces necesitas un ordenador muy potente y otro problema que tiene Fotoscan es que tú tienes que generar la máscara, que eso es otro rollo. Yo es que soy... Cuando he trabajado por ahí siempre lo más rápido y efectividad. O sea, quiero resultados. no puedo tirarme dos meses para sacar algo. O sea, si el proceso no me lo da en una semana o en un tiempo más o menos válido, quiere decir que no funciona del todo. Y el recap de Autodesk, que ya os digo que funciona bien, ¿vale? Lo que pasa es que Autodesk es una multinacional y entonces como que me repatea un poquito tener que depender de las multinacionales, no porque sea multinacional y porque sea americana, pero sé que hay muchas empresas, lo mismo que Adobe, de tetramiento de fotografía, hay muchas aplicaciones para trabajar con fotografía en tabletas y en móviles y ya no sean de iPad, ya sean de Android, que me parecen perfectas. O sea, que todo lo que sea que alguien haga un algoritmo y funcione y lo utilicemos, mejor, ¿vale? Y luego tenemos nuestra escuela colabora desde hace un año con una empresa de Badajoz y me parece muy gracioso que de repente hay vida en Badajoz, hay vida en Teruel, que tiene un software de fotogrametría que me parece bastante bueno. Y luego he descubierto, ya os digo, esto es cuestión de probar cosas. He descubierto un software nuevo que me ha quedado como pasmado porque yo pensé que un problema de fotogrametría y de la mayoría de estos escáneres suelen ser, de hecho lo hemos hablado un montón de veces con Mario de Moldes, las superficies brillantes y las superficies oscuras. ¿Vale? Pues resulta que este programita que va con este sensor, las superficies oscuras y las brillantes se las come. Lo único que es que hay que pagarles. O sea, él te genera el modelo en la nube y luego tú le pagas por el modelo. ¿Vale? Pero bueno, es un precio asequible, o sea, son 8 o 9 euros. He digitalizado una estatua africana que es completamente oscura, o sea, no es ébano, es una pátina muy oscura y brillante. y la digitalicé con fotogrametría y no había manera. ¿Vale? La digitalicé con el iSense, con el software iSense y tampoco había manera. Y de repente probé el iSys 3D y ¡voilá! Perfecta la pieza. Entonces, los algoritmos son muy importantes. ¿Vale? Esta empresa de captura, ahora os enseñaré un par de ellos, de piezas, que el otro día, bueno, cuando estuve en Nápoles, vi un brocal de pozo maravilloso en mármol blanco con unas tallas, unos altos relieves maravillosos y dije voy a probar. Coge el móvil, eso sí, los móviles estos tienen que estar geolocalizados, o sea, tenéis que tener activado la localización, ¿vale? Me di una vueltecita alrededor del local, hay que hacerle la digitalización, bueno, es verdad que no os lo he contado. Fotogrametría es fotografía que se hace solapada y el de alrededor de la pieza, normalmente a la altura de la pieza y luego a 45 grados más o menos sobre la pieza también para que coja, para tener una triangulación desde arriba. Lo que no había visto en ninguna otra empresa que lo han hecho estos chicos de Badajoz, Javier, es que puedes utilizar vídeo, que también es lógico si el vídeo son fotos puestas una detrás de otras porque no haces un algoritmo que coja el vídeo es coger unas cuantas fotos y te genera el modelo, ¿no? ¿Qué cosa? Pues ni a Recab, ni a Fotoscana, es lo que yo digo, a estos chicos de Badajoz les ha ocurrido, con lo cual genial. Que de hecho, ahora me parece que tenían previsto trabajar con Telefónica, creo que, no sé si los comprarán, les forrarán y comprarán la empresa, pero bueno, que en ello están, que hacen un software muy interesante y es de vídeo, ahora los enseñaré. Bueno, estos son algunos de los trabajos que hemos hecho en la escuela, ¿vale? Este de aquí abajo es el de escáner de mano y las manos son de Mario, escaneando una pieza que me parece romana, ¿no? Esta de aquí abajo. Este es el profesor de Arqueología, Ángel, que nos apoya muchísimo también en la escuela, por eso, o sea, es una labor de arqueólogos, de profesores y que sin ellos no sería posible hacer todo este trabajo, ¿vale? Este es el Ciclop, ¿vale? Que os contaba, el láser de BQ, este es un láser rojo de lineal, ¿vale? Y tiene un motorcito en el que va girando la pieza. Os da nube de puntos para que ya también os familiaricéis con eso. El concepto hoy en día, tanto en arquitectura, RECAP, como otros sistemas, es de que nosotros lo que vamos a generar es una nube de puntos, ¿vale? Esa nube de puntos después hay que procesarla, ¿vale? O sea, tanto los píxeles, la identificación del píxel como la nube de puntos que nos dé el láser o que nos dé la luz estructurada, luego hay que procesarla para generar triángulos, ¿vale? Los que somos muy viejos, que trabajamos con el 3Studio Max, antiguamente era un lío tremendo porque no te triangulaban los objetos. Cuando tú intentabas hacer algo orgánico y cogías un cuadrado y lo intentabas plegar, daba errores continuos. No había forma. Estos últimos años ya todo se triangula, con lo cual ya hemos dado un paso para obtener formas orgánicas y lo más detallada es posible, ¿vale? Pero esa nube de puntos hay que después convertirla en malla y ahí es donde los algoritmos entran en el juego, ¿vale? Nosotros utilizamos el Instant Meshes y el... ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? ¿El Mesh Blender? ¿El Blender? No. No, acuerdo, no me sale el nombre. Pero bueno, Instant Meshes también trabaja con... también genera, coge la nube de puntos y Recap también, coge la nube de puntos y genera o bien genera planos para arquitectura, para hacer plantas o alzados y demás, o directamente te genera la triangulación y el modelo en 3D. Como veis ahí es el modelo que nos ha generado el Ciclop, luego pasado por este programa de mallado, ¿vale? Y aquí tenéis el programa este que os digo, que a mí me parece, estos son los chicos de Capture de Badajoz, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de que contactamos con ellos, tenemos una buena relación y nos dejan que hagamos pruebas de sus... que vayamos utilizando, digitalizando piezas arqueológicas o históricas, ¿vale? Para poder tener modelos digitales y luego ya seguir trabajando en el resto del proceso, que es el de la nastilosis, la reconstrucción de la pieza entera, la impresión de la pieza, ¿vale? Por ejemplo, este santo es del retablo de Cuenca, el retablo mayor de Cuenca, que está en trabajo en proceso de restauración en nuestra escuela, en el taller y tenemos el modelo digital por eCapture y tenemos esta pieza de empresa en un filamento de madera, que ese es otro entorno y otro mundo que vosotros ya iréis descubriendo día a día. Se empezó con PLA, que es un poliácido, que es un derivado del maíz, se trabaja con ABS, pero hay todo un mundo de materiales, todo un mundo y cada día más y cada vez surgen más. Hay metales, hay cerámicos, hay flexibles, rígidos, bueno, pues como veis que se puede imprimir piel humana, de hecho ya imprimen la piel humana, lo mismo que imprimes un hueso o una prótesis, ya puedes personalizar la prótesis, ¿vale? Y luego, bueno, pues he traído aquí tres piezas, esta es la digitalización de ese retablo, esta pieza es, una vez impresa, está tratada para intentar reproducir la textura original de una vasija monacal del siglo XVI, me parece, que está en el departamento de arqueología y esta fue otra digitalización de un alto relieve, de un sepulcro en el que los alumnos estuvieron, bueno, el profesor de modelado, pues tuvieron bien hacer un molde de silicona y sacar una copia, pues ya la hemos sacado en transparente para que veáis distintos materiales y distintos acabados que me parece, me parece interesante y viniendo para acá, antes de venir aquí digo, bueno, bueno, pero que veáis esta pieza de cerámica, perdón, ah no, está aquí, un segundito, que vuelvo atrás, epa, el segundo escape, bueno, si quería que vieseis porque esta pieza la tengo aquí en IceCloud, esta es el, el, el material, la empresa de capture y, y este son los, no, porque no me sale ahora, portafolio, ah, es que se me ha, se me ha desconectado, perdonad, lo vuelvo a conectar, José Antonio Díaz y la clave, es que se ha salido cuando pierde la conexión, vale, no quiero guardar la contraseña y galería, vale, entonces quería que vieseis esta pieza, ventajas de este software de capture, el, el software normal de fotoscan y de recap solo te permite hacer las fotografías alrededor, vale, pero solo te permite hacer, tener la pieza de pie, no te permite hacerla de pie y luego añadir las fotos boca abajo, vale, y sin embargo esta gente si me permiten, si me permitió hacerlas alrededor, darle la vuelta y volver a hacer las fotos de la parte, de la parte inferior, con lo cual esto es del proyecto de investigación que tenemos con, con, con un profesor que estuvo dando clases en la escuela, aprovecho para decir que es la lástima que los interinos duren lo que duran en cada escuela porque no les da tiempo ni a que podamos seguir desarrollando proyectos, entonces hemos tenido que prescindir de un profesor, bueno, la consejería de prescindir de un profesor y ni siquiera nos deja colaborar con él en este proyecto de investigación, pero bueno, colaboraremos con él por A o por B. ¿Veis que tenéis la nube de puntos o tenéis la malla? Para los que no sois muy familiarizados os voy a enseñar la nube de puntos para que veáis lo que es, para que podáis decir ¿he visto la nube de puntos? El señor este me ha enseñado la nube de puntos, ¿vale? Entonces mirad, este es el objeto en nube de puntos, ¿vale? Se parece bastante, para que veáis cada uno de esos píxeles tiene información del objeto y tiene, o sea, tiene información del volumen y tiene información de la textura, ¿vale? Que eso es importantísimo, o sea, como por un lado tenemos volumen, y por otro lado tenemos que tener una foto que luego el ordenador pueda envolver el objeto, ¿vale? Para que nosotros lo podamos reproducir en un entorno, en un reproductor digital, ¿vale? Entonces, esa unión entre volumen y textura es muy frágil, o sea, de hecho, si nosotros modificamos de alguna manera el volumen con programas de CAD, ¿vale? Perdemos la textura. Para que veáis que tiene que ir muy de la mano uno con otro. Y aprovecho para contaros que también, bueno, a mí algunos lo saben, pero a lo mejor aquí no hay gente que conoce que Windows sí ha incorporado el 3D Builder, que es un programita que viene con Windows y que os permite modificar y editar objetos en 3D. Es estupendo porque además automáticamente corrige las mallas, si tú haces un corte te regenera la textura alrededor del objeto. Muy interesante. Yo a mis alumnos como digo, quiero rapidez, si tenéis que retocar algo, retocarlo con el 3D Builder de Windows que viene gratuito y es muy útil. Luego ya tiene sus peleas. Iba a retomar la charla. Ah, bueno, teníamos aquí, eso es lo que os decía el otro día en el Museo de Nápoles, del Museo Alqueológico de Nápoles, que tiene unas piezas excelentes, pero se nota que les falta también presupuesto y hay mucho abandono, pero tiene unas piezas excelentes, la colección de los farnesios. Y este es el brocal. Este brocal fue dos minutitos dando vuelta alrededor, una toma horizontal y otra toma picado y ahí tenemos el objeto, fijaros, yo ya puedo imprimirlo, podría, si tuviese un control numérico, podría brocarlo. Esta es la pieza que os decía de la pieza africana, ¿vale? Con el programita se llama ItSys3D, ¿vale? Para que veáis que funcionan maravillosamente. bueno, espérate, ahora paso rápido. Para que veáis que no miento y que es barato, barato. Ya digo, esa pieza digitalizada sale por unos 10 euros. Si esto cuesta, el sensor este de luz estructurada cuesta 300 y cada una de las piezas que yo puedo digitalizar no tengo que llamar a Acciona ni tengo que llamar a Samsung y lo puedo tener a alguien. Eso sí, tengo que tener un alumno o un profesor o un compañero que me vaya digitalizando piezas para que luego yo pueda tenerlas en un repositorio digital, ¿vale? Como hace la Universidad de Minnesota, ¿vale? No quiero ser muy riguroso también de tiempo y tal y para que veáis cómo funciona este programita del 3D del sensor, ¿vale? Del 3D Sense para que veáis que... Bueno, no sé si lo veréis desde ahí, voy a bajar para que luego... No sé si lo veáis desde la casa. Ten cuidado que ahí hay... Sí, sí, lo veo. Para que es muy sencillito, yo si quiero digitalizar a la mano digo que dentro de un... No sé si lo veis. ¿Puedes poner ahí? Bueno, si voy a... Ah, no, pero no... Deja los puestos a la... Vamos a... Pero no abusar de... Para que veáis que si yo quiero tener lo que les decía que hoy en día en los edificios, en edificación, si quieren digitalizar el edificio, utilizan camas, por ejemplo, es un programa de arquitectura que obtienes un modelo de mapa de puntos del edificio y luego tú ya agarras los planos, agarras los planos porque tienes todas tus turquietas. Si tienes que hacer la reconstrucción en la ingeniería inversa de tuberías, tú te vas a un edificio que tienes que intervenir, tú digitalizas las tuberías. No las mides. ¿Vale? Tú las digitalizas y luego ya te metes en el programa de calle y trabajas con él. Ya ves una carrilla. Si yo quiero digitalizar cualquier pieza de las que hay aquí, yo tengo que meterlas dentro del cubito. ¿Vale? Y cuando él detecta que está el cubito dentro, te da la señal en rojo y le doy a proceder y él empieza a generar, no sé si lo veis, ahora lo hago. ¿Veis esa masa blanca que hay ahí? Es la dedicación de la pie. No sé, ¿lo veis todos? No sé, yo tengo mi huevo alrededor y él va generando, ¿vale? Va generando la malla al mismo tiempo que yo voy a ir moviendo. ¿Vale? Solo lo que está metido dentro del cuadrado. No sé si lo veis todos, más o menos. La que veis es instantánea. ¿Qué restricción tiene? El i6 3D este, tiene una resolución de 5, no, en práctica 3 milímetros, ¿vale? Pero 3 milímetros con este software, con el software del i6, no le he desactivado, no le quite la textura a la escultura africana, pero yo creo que bastante más. Entonces mirad lo que es lo que genera. Yo estoy desinteresando un objeto, no sé si lo veis todos. ¿Veis la pieza? O sea, es rapidísimo para generar un objeto, ¿vale? Y este objeto lo puedo dedicar, yo puedo quedarme solo con la parte que me interesa, ¿vale? Y ya directamente lo voy a procesar. Puedo salvarlo como malla no sólida o puedo salvarlo como sólido. Luego podría simplificar la parte. Es otro concepto de los recases que os hace mucha gracia. Cuando ves un cubo en CAD de figuras primitivas de escándalo, el cubo está roto. Solamente son planos en los que yo cuando corto ese cubo, lo que hago es generar la intersección más las caras que queden. ¿Vale? Pero no deja de ser roto. Matemáticamente solamente son caras. ¿Vale? Por lo cual, es que está sencillo, darle a salvar y ya tendría esta digitalización para mandarla a cualquier lado o para meterlo en un repositorio. Si yo tengo en vez de tener esto, tengo una de estas piezas que no sea rápida es empezar a generar modelos, subirlos al repositorio de no sé o de la empresa o de la universidad que sea y ya está. Pero tengo que tener un currito que haga esto. ¿Vale? O alguien que interesa o me apetezca meterse en ello y tal. Eso. Animaros que veáis que no es tan no está tan lejos de nosotros que cada vez hay más cosas que tenemos que estar orgullosos que tenemos empresas en este país y gente joven que hace las cosas muy bien y que tenemos instituciones que funcionan muy bien. Casi el aplauso para la institución, para el Museo Arqueológico y bueno, para todos que habéis venido y habéis aguantado esta charleta. Pues nada, muchas gracias. Gracias por la conferencia y por la explicación de todas estas nuevas tecnologías y las enormes posibilidades que ofrece y también eso, pues si había alguna pregunta, alguna cuestión que quieran conocer en más detalle, alguna duda. es normal, como se va a colgar en internet, luego ya se sube al canal y cualquier otra cosa que visteis, la escuela de restauración estamos encantados de, de hecho, enseñamos la escuela a muchas instituciones y tal, pues nada. Sí, bueno, pues tenemos una pregunta. Yo quería preguntar el aparato, este, el escáner que has traído, ¿es necesario que sea con uno de Apple o con la tablet? Sí, este iSense es para Apple y el otro que tenemos que tiene un cable que lo compramos pensando que iba a ser muy útil, pero el problema es que no se puede, el cable es muy corto y tenemos que andar con el ordenador y el cable alrededor. Entonces, nos limita muchísimo. Esto es comodísimo porque te lo llevas a un yacimiento arqueológico y escaneas unos huesos, escaneas una pared, escaneas lo que sea y en cambio lo otro tienes que tener el cable, el ordenador y yéndote y moviéndote. Más cómodo todavía, ya os digo, el 3D Sense, lo de coger el móvil, estar en Nápoles o estar, ah, bueno, os lo he enseñado que quería que enseñaros lo que hace un ratito he pasado por, antes de entrar, había digitalizado el arco el famoso arco románico para que veáis que en una vueltecilla que me he dado tenemos el arco. Lo que hacía una le ha costado un montón de pasta y no sé qué, nosotros lo tenemos aquí con el suelo con los árboles con los árboles y tal, o sea, que veáis que y el modelo te lo genera en la nube y en cuestión de media hora. Si queríais ver también el otro modelo, el del capitel, he hecho una prueba al capitel, también ha tardado muy poquito en cogerlo. Educación, aceptar, malla, vale, y mirar el capitel. Mirar el grado de detalle. Me parece mágico. ¿Qué es? Dime, con el móvil, dando un ratito aquí antes de llegar y el otro día en Nápoles y el otro día en Zamora. Dime. Contra. ¿Qué es lo que necesitas? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Tú estás hablando de que se tiene 30 mil metros, de la ICA, de la ICA, de la ICA, de la ICA, de la ICA. Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Normalmente para hacer por ejemplo de la ICA. Claro, a ver, siempre, cuanta más resolución tengamos, siempre mejor, pero la realidad, calidad-precio. Claro, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Si pudiese tener una ICA, utilizaría ICA, o utilizaría LIDAR, o utilizaría FARO, industria. Lo que pasa es que he pedido precios de FARO y de LIDAR y son muchos, miles, miles de euros. No está ni en nuestro, ni en la Consejería de Educación, ni en el Museo, ni por desgracia. ¿Hasta dónde nos interesa? Al máximo posible, claro, para tener la máxima textura, o sea, la máxima calidad y precisión posible. En ingeniería, en vez de utilizar estos escáneres, utilizan un escáner de contacto, que es una bolita, que vas pasando encima de la pieza y te genera la pieza entera. Eso tiene una definición todavía mayor. A mí me parece que las precisiones son de 0,1 o 0,2, pero vamos, eso no los he usado, porque no, en la Facultad de Bellasotas tenían un escáner por puntos, pero en vez de ser de estos de bola más de faro, en aquella época lo único que hacían es dar puntitos alrededor, que no es útil. Pero en ingeniería ya se hace, ya os digo que hoy en día todo en ingeniería inversa, por ahí van los tiros, cuanta más precisión, mejor. Lo ideal en patrimonio es tener la huella, o sea, eso que el artista ha dejado sobre el material, que lo podamos tener digitalizado, con lo cual lo ideal sería poder llegar a todavía más con láser o con escáner de puntos o con el que sea. Yo me tengo que mover en estos, pero bueno, yo como escultor o como amante del arte, simplemente ver el desarrollo en el espacio, o sea, no es, no tengo que tocar la pieza, no tengo que hacer un molde como se hacía antiguamente en la escuela, o sea, en el Instituto de Reproducciones para sacarlo en yeso, o sea, yo puedo sacar un yeso directamente del escaneado y luego si acaso, pues como han hecho con el arco, luego que venga un escultor y le retoque la textura superficial, ¿vale? Pero poco a poco, pero puedo disfrutar de esa pieza, o sea, yo puedo disfrutar del arco ahí en la calle, o sea, es más interesante, pues como cuando te vas a un, a un, a una iglesia románica, verla en el entorno, verla en el exterior, que verla dentro de un museo, o sea, a mí me gustaría ver las esculturas de los Farnesio en las termas de Caracalla, no en el Museo Arqueológico de Nápoles, medio abandonadas y dependiendo de que la mafia deje dinero o no para el museo, ¿no? Sin embargo, si estuviesen en Caracalla, ¿no? No sería maravilloso poder entrar en Caracalla o entrar en, o entrar en Herculano y ver las piezas fuera, no dentro conservadas en el museo, o en los dos sitios, ¿no? Que quiten, eso es cuestión de tiempo y dinero, que vosotros lo veréis, porque todo esto, como todo, todo va cada vez más fácil, más asequible y tal, ¿vale? No sé si responde a tu pregunta, más o menos, ¿no? ¿Alguna más? Bueno, lo que es, las posibilidades que hay para todo lo que es la conservación y la protección del patrimonio, las posibilidades son fantásticas, pero luego, lo que es en la aplicación de los procesos de restauración, que me imagino, bueno, que se convierte en una herramienta de primer orden del trabajo de los conservadores, restauradores, ¿no? Claro, de hecho, si tienes que restaurar un brazo que se ha perdido, tú puedes estudiar los brazos y la ventaja siempre de lo digital es que tú puedes modificarlo, esa es la gran ventaja, de hecho, ya más que estudiado desde que los principios del CAD CAM cae, es más difícil que tú lo metas dentro del ordenador, pero es más fácil que tú lo puedas modificar, por eso hoy en día los delineantes, los pobres, pues tienen que, ya no delineas a mano, sino que delineas con sistemas de CAD CAM, que tú tengas que estudiar, pues si pierdes, si hay la Venus de Milo, le ponía como ejemplo a mis alumnos, ¿cómo sería la Venus de Milo? Pues hazme una reconstrucción digital, no se ha hecho, pero tú podrías con estos programas de cine de animación que tú puedes coger la superficie y puedes probar distintas posiciones, ver cuál de ellas de acuerdo con los historiadores, con el consenso, como hoy en día todo puede ser online, tú puedes hacer un foro por internet y decir qué opción de las que tenemos es la más correcta para recuperar los brazos de la Venus, por ejemplo, a lo mejor es una chorrada, pero a mí me gustaría que pudiese ver un historiador, un arqueólogo que aportase algo en ese sentido, porque yo creo que siempre el artista cuando concibe una pieza la concibe de una forma muy determinada para un sitio muy determinado y yo creo que eso siempre hay que respetarlo, hay que intentar respetarlo, indudablemente la conservación es prioritaria y luego todo lo demás. Muy bien, pues nada más, muchas gracias a todos, les recuerdo que mañana es también la presentación del itinerario, una historia de la restauración a lo largo del tiempo y que están invitados igualmente. Muchas gracias gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.